vaya entonces como les dije vamos a hablar de un tema muy importante claro este le vamos a dar el privilegio no sé si tiene antes de iniciar el video algo la colocha o le damos de una vez el privilegio a la china colocha déjelo a la china ok porque por chismoso lo cargo ah pues si muchachas la verdad que la otra vez si pudieron coir verdad porque incluso hasta el video está ahí verdad donde la suscriptora le dijo que era un hijo de dios verdad y entonces yo le di ese día al hija lobo le dije oye arrepentite le dije yo verdad y vine a ver y yo vi que se enojo va entonces vos lobo nunca has pensado cambiar tu forma de ser pues la verdad que no estoy feliz como soy yo pienso de que vos no tienes por qué meterte en mi vida no yo lo que pienso es que te vas a ir a quemar al infierno por favor si me voy a quemar en el infierno en mi cuerpo en mi alma no es la tuya yo digo que fijate en la tuya pero yo no creo que te quemes yo voy a decir algo juzgaste de mi y también besaste a la china pero yo algún día y otra cosa yo siento que si eres una mujer civilizada y te gusten solo los hombres no vas a andar besando a otra mujer si pues claro yo estoy de acuerdo de eso de lo que vos estás hablando sucia pero yo pienso cambiar algún día escucha pero miren pues te voy a decir algo pero la china aquí no es porque con todo respeto lobito no es porque solo lobo es así o sea yo siempre lo he dicho todos respetamos el género de cada persona no estás muy retirado el gato no esto es lugar a todos hay ahí uno respeta el género de cada persona así es por supuesto así es ok mira pues si el lobito quiere ser de esa persona pues está bien de esa maqueta vos callaste aplastado si la china quiere ser de ese género respetamos o sea cada quien es cada quien y cada quien hace con su cuerpo lo que quiere pero lo que yo digo es que la china tiene que cambiar por sí sola no es porque les estén aconsejando de que ella quiere cambiar ahora bien usted Colocha venga para acá si usted si usted quiere ser de las mujeres alegres que le gusta andar en bailes que le gusta andar en discotecas o sea mujeres de la vida alegre o sea yo no voy a venir y no le voy a decir a usted Colocha cambia su vida pero si usted no quiere no me va a hacer caso o sea por qué me tiene que hacer caso usted a mí pues sí porque ahí sí que es decisión de cada uno ser como le plazca la gana vivir su vida nadie va a venir y decirle a uno tienes que cambiar porque nadie vive la vida de nadie ahí sí que cada quien le gusta la vida que le gusta y punto ahí sí que nadie puede hacer cambiar a otra persona eso es lo que yo digo cuate ahora te chupó bastante el guampiro 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 mira vos la caja de la corocha ya le quitaban el pescuezo mira el cuate mira vos pero a ver quién fue el afortunado no le digo que siempre son de chute ustedes pues porque tenemos ojos obviamente uno que no quiera ver pero el guampiro a quien no quiera ver vos lo mira somos metidos chismosos ahora como te ve el gallinero también bien bucaro a ver eso le falta que quieran que el culo también me lo peleen para revisar y no ver como me lo hago y no está diciendo el cuate ese como te ve el gallinero dice vale con la gana te velo pero miren eso del chupón de la como se llama pues eso no me interesa a mi ahorita estamos en esta plática de que ok ojo oí lo que dijo la suscriptora la suscriptora lo que dijo es lobito que Dios te bendiga no dijo lobito salite de esa vida salite del clóset dijo salite del clóset no lo que ella y lo que ella quiso dar a entender es de que Dios nos ama no importa como somos mira según la transformación que Dios quiera hacer en las personas o sea el mismo poder de Dios te va a hacer cambiar así como vos que te crees hombre te va a hacer cambiar hacer yo he pensado cambiar pero todavía no va vaya pero como decías no tienes ni mierda que decirme en primer lugar porque vos fuiste evangélica ibas a la iglesia y ahí te esquivaste a la puttería de regreso y vos no estaba a la puttería porque yo no doy en el culo tampoco no es correcto tampoco porque es jugar cosas superiores si vos te pusiste el colchón y recibiste todo como que no te conociera no eso de ahí estás equivocado yo te voy a decir algo a ver si es cierto muchachos aquí todo todos caemos lo sabe ajá mira china a ver si es cierto te acordas que una vez te dije yo a vos te acordas que te dije una vez yo a vos no me recuerdo donde que el que estaba vos y yo te dije bochina será que es cierto vamos a esperar luego que venga si vamos a esperar luego que venga dijiste vos no no entonces aquí todo se sabe dice que vos para despistar dice que por ejemplo si vas con con chino ejemplo que sea chino el cliente no vas al hotel sino que al bar dice que vas a prestar el cuarto que puchica que para andar redondo mi trasero estoy yo para que me lo conozcan después anden hablando como me agarraron hoy en día así son los hombres pero yo el favor que te pidas que yo pienso de que yo no me estoy metiendo en tu vida para juzgarte tampoco yo vivo en mi vida nada más china si algún día vos pensabas cambiar y si cambia o no cambia en mi vida en mi persona yo sé como la vivo yo sé lo bueno y lo malo porque no soy un niño tiernito tampoco ya tengo despeí ya sabes que es lo que haces ya sé lo bueno y lo malo una pregunta y en tu casa tu familia saben como y no te dicen nada a mi no me dicen nada te aceptan así como sos me quieren y ellos no me dicen nada te aceptan así como sos mire pues china lo que pasa es que usted tal vez usted tal vez ahora vos decime como vos estás confirmando que yo soy una puta pues si fuiste a la iglesia chingando viste a la iglesia predicando después que ¿qué camino te gustó más? es cierto yo iba a bailar y todo eso pero no andaba en la putería como vos lo estás diciendo ¿qué camino le hiciste más? pues si es cierto yo salía a bailar si no te gusta que te digan pero ¿por qué me estás diciendo que yo soy una puta que no sé qué? ¿por qué vos te dije? pero yo no entonces controlaste la boca a vos porque yo no te estoy haciendo ni mierda vos si ni te estoy criticando que estaba te haciendo una pregunta que si vos pensabas cambiar puta deja pues yo si yo cambié o no cambié de ropa así pero no es para que ahí vos ahí respondas pues si la misma canción es donde te dijiste ayer y ella cargas hoy come mierda vos te gusta porque no sé esa vista hablar porque tenés trampa es la misma a mí la que me cae mal es que como otras personas que uno es puta que no sé qué que uno es puta ahí arriba de la lámina por eso miren Chama hay que ser un metido en la vida de las personas que cada quien viva su vida eso no le sirve de nada hacer a uno metido y metido y metido ¿qué le importa a uno que vivan como quieran? hola hola ¿qué es lo que haces? pues si pues si a mí se me cae mal que yo solo le preguntan a todos de eso y bueno si me necesitas y te lo hago que a la puta pero mira pero mira lo que dijo la señora Lobito es como que yo lea un mensaje y diga Brian que Dios te bendiga pero no dice la señora Brian salite de ahí de los chismosos o sea que estoy aquí con ustedes todos somos chismosos o sea sabemos que algún día nos van a salir o nos van a mandar a la chingada eso es lo que pasa igual que ese día el suscriptor el diablo que le dice que una prostituta que no sé que es la de mi vida no conoce para qué ande hablando también que dice que diga que yo soy una prostituta ¿quién te dijo? es el suscriptor un tal diablo que le dicen ya puedo que el diablo se lo va a llevar en verdad y quién te le dio ese mensaje yo lo trajo y con vos lo mandó también y quién lo le dio que no lo escuché yo te notabas fue el día que yo me caía allá de la griselda ah sí sí es cierto miren Brian es cierto porque hasta el video un día que hicimos un video de la cancha no sé cómo fue que el gato anda de abusivo porque a mí eso sí me cae mal vino y yo estaba haciendo cosas en la mesa para la comida y vino y me agarró la cara así me besó aquí y me tocó las nalgas y él también sí me cae mal y ahí estaban diciendo que demasiado de abusivo era el gato con uno ¿por qué no lo había dicho? estaba diciendo o sea yo les he dicho a ustedes si hay algo que ustedes tienen contra mí o algo contra alguien yo les he dicho a ustedes díganlo o no le he dicho yo sí vaya y qué les he dicho yo igual que ahorita les estoy diciendo que no me estoy diciendo que es de la putería porque no ando yo yo se los he dicho a ustedes patojos tengan cuidado también con quien escribe por si me pasa a mí pues que me pase a mí porque no les pase a ustedes o sea y conmigo se comunican más personas eso yo he tenido cuidado en eso ahora bien y por qué andas diciendo que dice que vos o sea vos aquí el lobo siempre lo ha dicho lo que pasa aquí vos de plano venís hablando vos ahí no le he dicho a Brian no le he dicho ni mierda vos has dicho yo como estoy diciendo el lobo lo ha dicho o sea vos misma lo has escuchado que vos dices que no sé qué que no sé cuánto mira que no se va a mojar la sonrisa y vaya y por qué dice la gente que dice que vos en los bares mejor utilizaba hotel que los bares a ver cómo están yo ni siquiera he ido a hacer el amor ni siquiera ni en un bar ni nada que ver ahí en el donde iba trabajaba mi cara nunca me he ido a tomarme una cerveza mamá y nunca he ido yo ahí con el cliente el huecho que es como chica que no la mirara hacia eso yo lo digo tenés pruebas si tenés pruebas venías a entregarme esas mierda si no no voy a ir en casa a usarme ni mierda yo solo te estoy diciendo lo que no el lobo dice el lobo dice que vos te haces la santa es lo que te dice yo solo te estoy diciendo lo que la gente dice como dijo Brian ni que solo una persona como él se comunica a más personas dijo él van pero yo si no que ver que he ido ni siquiera me he ido a acosar en una cama de esas para que digan o anden hola en mi camita yo me voy en la cama de siempre yo en la cama entiendo yo en la cama yo en la cama bueno muchas entonces así está la cosa lobo cada quien es libre de ser como sea y aquí no se te va a obligar a que te salgaja que no te salgaja porque todos tenemos hijos yo no puedo porque no te salís vos del clóset yo no yo nunca te he juzgado lobo no es cierto pero cuate estoy diciendo y nunca te he dicho que hay que el lobo que aquí que aquí 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 si ve lo ha tastuleado hasta lo ha besado al lobo es cierto y esto iba a hablar de mimis si y te ha dado besos ajá bueno te he chuseado no porque no te me antoja chuseado pero si te ha pedido pues si entonces decías querido hace rato cuando estábamos juntando el juego dijo él así la tengo empezó a medir la mano un leñito a ver y en el video salió y ahí no yo estaba diciendo que así vienen los leños en paturul y ahí dijo los leños de paturul cuando lo llegaron a enfocar ahí cabal cambio de plática no voy crees que el pendejo es uno de él te lo hice a vos a vos a vos callate vení a callarme vení a callarme a aplastar yo no voy a decir chino ese chico es opuesto y le pegan y después es llorón controlate un poco porque vos sos opuesto y después sos el hombre el mal llorón jamás jamás como que jamás controlate porque vos la otra vez mira Dolino solo que te hizo así y luego haces vos que venís a ver aquí el chico callano y por el teléfono empieza a quejar y no hay a quien escribir ni nada de eso ajá y después y no aguanta arrómale yo no voy a trabajar no cuate controlate un poco también baja cuate aquí tiene que controlame voy a poder para la cara mira gran vos cuate si dices una palabra sostenerlo no hombre si es llorón chino el cuate ah si de eso si ha sido y yo por qué me voy a meter con el cuate ah no necesitan las cosas mira el otro que era brinconcito brinconcito el chino le voló pero huevos más grandes que yo pero yo no tengo miedo yo no sé pero ahí miren que hacen y el día que me reventaron la jeta pues ese día me quedé con gusto yo y si yo reventé pues pero bueno para que te la revienten chino por metido y hablador te metes en los chismes que no debes de meterte no si yo no es porque yo me quiera meter si yo lo he oído yo no me estoy metiendo porque yo quiera meterme no me meto yo opino porque yo lo que he oído yo bueno dejamos claro ahí de que este hay quien es libre exactamente y como le dije en el video aquí nadie viene a discriminar según el género o el sexo de lo que ellos quieren ser lo que es es lo que somos somos con su vida tal vez un consejo puede dar pero si ellos no lo quieren tomar por su decisión es su decisión es como chino nosotros le podemos decir chino ya lo tome o sea ya es decisión de él chino que puede decir hubo una amenaza que le hizo un suscriptor a chino chino es testigo chino si yo te miro tomando te voy a ir a traer te voy a meter allá alcohólicos anónimos ya no voy a tomar a los dos días damos otra vez me retiro el otro lado se va a ir a espetar a ti